La Policía Nacional informó sobre el apresamiento del nombrado William Alberto Rodríguez Paredes, de 1, 32 años, quien reside en el sector San Martín, en San Francisco de Macorís. Según el informe, Rodríguez Paredes fue apresado por los agentes del orden, momento que se encontraba en el sector ya mencionado, donde se ejecutaba una orden de arresto en contra del nombrado Fernando Céspedes Rosario, el cual, al notar la presencia policial, emprendió la huida junto a varias personas más a bordo de una yipeta marca Honda, modelo CRB de color gris, por lo que se originó una persecución, dejando este abandonada la yipeta en una casa en construcción ubicada en la comunidad de Huiza, logrando emprender la huida por una finca de cacao, donde posteriormente fue apresado Céspedes Rosario. Según la policía, en la yipeta se ocupó una funda plástica, la cual contenía en su interior 7 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de unos 504 gramos. Los apresados, en las próximas horas, serán puestos a disposición de la justicia. NTN, Arisman de Antigua.